Tu amor me hace vivir Si tu no estas negra yo me puedo morir Tu no entiendes que mi corazón La tal son de tu meneo y que aflo de pasión Quiero verte bailando reggae Toda la noche hasta el amanecer Quiero verte bailando mujer Tu calor me quema negra yo ya no se que hacer Bajo la luz de la luna llena Mi negrita se pone mas buena Viste canto y mi chanto es por ti Soy solo un loco muriéndose aquí Mueve tu cintura al ritmo de mi baile Mira mi negrita que se siente reggae en el aire Quiero que lo sientas, quiero que te muevas Quiero yo verte irme al compás de tus cabellas Mueve tu cintura al ritmo de mi baile 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!